¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 247 del manga de Jujutsu Kaisen. Y sí, en esta ocasión tenemos un capítulo tremendo, donde una vez más Gionkuna vuelve a ser de las suyas. Ya que sí, Jeje nos demuestra que lo ama completamente. Aunque bueno, al final de este episodio nos dejan con la expectativa de que tal vez su kuna haya caído. Pero honestamente, dudo mucho que sea así. De cualquier forma, sin duda alguna, en este episodio, Higuruma se lució completamente y demostró su increíble potencial. Aunque lamentablemente no fue suficiente. Pero ahora sí, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 247 está titulado, La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 19. Y ahora sí, como recordaremos, justamente en el capítulo anterior, Higuruma logró realizar la amplificación de dominio para enfrentar a su kuna. Ya que como sabemos, la amplificación lograría anular la técnica de cortes de su kuna. Pero bueno, ante esta situación, su kuna simplemente queda admirado. Y se nos dice, A lo que ahora sí observamos que se nos dice que lo que más llamó la atención de su kuna no fue el hecho de que Higuruma utilizara la amplificación de dominio. Sino que después de eso, Higuruma fue capaz de reanudar el efecto de su técnica maldita en un instante como si nada. Es decir, hay que recordar que una de las restricciones de la amplificación de dominio es que mientras la uses no puedes usar tu propia técnica maldita. Pero de alguna forma, Higuruma comprendió esta situación y de cualquier manera puede utilizar la espada del verdugo. Algo que sencillamente es impresionante. A lo que ahora su kuna piensa, cuando yo también activé la amplificación durante mi pelea contra Satoru Goujo, me aseguré de tener cuidado para que la adaptación de Mahoraga solo se pausara y no se viera anulada. La espada de ese hombre también pasó por la amplificación y logró reanudar los efectos de su técnica. En otras palabras, este tipo es capaz de controlar sus técnicas a un nivel extremadamente preciso. Está casi a mi nivel en ese aspecto. Y bueno, la verdad es que este comentario de su kuna es simplemente impresionante. Ya que como se nos dice, el control de Higuruma en términos de energía maldita es una completa bestialidad. Podemos entender a Satoru Goujo, el cual tiene los seis ojos y podía comprender la energía maldita a un nivel altísimo, pero lo que hace Higuruma es una locura. Y como dije, de alguna manera logró equilibrar la amplificación para protegerse y la espada del verdugo para seguir atacando. Pero bueno, ante esta situación observamos como su kuna se emociona debido a que una vez más ha surgido un rival bastante decente. Mientras que observamos que su kuna dice, Te llamabas Higuruma Hiromi, ¿no es así? Así es. En esta ocasión observamos como su kuna reconoce el nivel de Higuruma e incluso menciona su nombre. Ya que al parecer para él es un adversario digno de ser reconocido. Y bueno, en este momento, mientras su kuna comienza a preparar su ataque, observamos que también Itadori comienza a llegar al campo de batalla. Ya que como recordaremos en el capítulo anterior, su tarea era proteger lo más posible a Higuruma. Y él estaba detrás de su kuna cuando éste lanzó su ataque. De esta manera finalmente se nos revela que al parecer las intenciones de su kuna era destruir todo el edificio en donde se encontraban. Por lo que así vemos como Itadori simplemente puede ver los escombros cayendo frente a él. Y Higuruma también cayendo de la misma manera. Supongo que en este punto su kuna simplemente lanzó cortes a lo loco. Pero obviamente como dije, Higuruma es inmune a los cortes. Al menos a los más simples. De cualquier forma, ahora sí parece que comienza el versus de su kuna contra Higuruma. Ya que Higuruma se lanza rápidamente en su contra. Utilizando una vez más la espada del verdugo. De esta forma observamos como al parecer su kuna utiliza algunos escombros para lanzárselos a Higuruma. Y así distraerlo para evitar que pueda atacar. A lo que en ese mismo momento cuando Higuruma se distrae, aparece el mismísimo Itadori. Para intentar lanzar un contraataque contra su kuna. Pero esto es sencillamente inútil. Ya que parece ser que una vez más, la velocidad de Itadori es completamente inútil contra su adversario. Debido a que su kuna sujeta su brazo de ataque con una mano y con otra se la pone en un costado. Dejándolo completamente destruido de todo el abdomen. A lo que vemos una escena brutal. Ya que su kuna dice, entiéndelo de una vez. Tú me aburres. No me emociona pelear contigo en lo absoluto. Y la verdad es que a pesar de que esto es muy doloroso. Honestamente su kuna tiene razón. Itadori no está al nivel de esta batalla. Y no tiene nada que hacer. Al menos por lo que hemos visto en este punto. Pero honestamente ya me muero de ganas de ver que su kuna se traga estas palabras. Por favor jeje. Por favor Itadori. Necesitamos un power up de verdad. No un power up que pegue más fuerte. Pero que no te haga que te muevas más rápido. Maldita sea. Pero bueno. Esperemos a ver qué es lo que pasa en los futuros episodios. Ya que ahora sí una vez que Itadori ha caído. La batalla entre los verdaderos protas continúa. Es decir su kuna contra Higuruma. A lo que observamos como Higuruma comienza a lanzar una gran cantidad de ataques con la espada del verdugo. Y es que hay que reconocer que en este punto Higuruma tendría cierta ventaja. Ya que con un solo golpe podría ganar. Pero vemos que una vez más la velocidad de su kuna está en un nivel completamente diferente. Debido a que puede esquivar sin ningún problema todos y cada uno de los ataques que lanza Higuruma. De esta manera finalmente su kuna logra contraatacar dando un golpe directo a Higuruma. A lo que observamos como este se prepara una vez más para lanzar un corte por la espalda de su kuna. Aunque en ese momento pasa lo más terrible. Y es que observamos como su kuna comienza a recitar los encantamientos de su propia técnica maldita. Diciendo Ryurin, Hanpatsu, Sugai no Ryusei. De esta forma como recordaremos en capítulos anteriores Satoru Goujo nos explicó que si recitas los encantamientos se potencia tu ataque. Y en este punto parece que su kuna ha utilizado desmantelar. Como recordaremos en la explicación que nos dio Kusakabe desmantelar es el corte que acabó con Satoru Goujo. Es decir este corte que es capaz de atravesar cualquier tipo de barrera. Obviamente en este punto observamos como su kuna potenció su ataque gracias al encantamiento. Y es por eso que a final de cuentas puede usarlo con tal potencia. Y obviamente ante esta situación Higuruma apenas si pudo reaccionar. Ya que como se demostró la velocidad de su kuna está en otro nivel. Por lo que antes de ver el resultado observamos como su kuna comienza a decir. Cúrate. De esta forma revelándonos el terrible escenario de Higuruma. Y es que lamentablemente ha perdido su brazo derecho. A lo que su kuna continúa diciendo. Vamos intenta hacerlo. Pero Higuruma parece un poco derrotado. Diciendo. Es gracioso. Por más que intenté enfriar mi corazón para este momento. Y por más que me convencí de que estaba preparado. Ahora que estoy aquí realmente tengo miedo. Ya que si hay que recordar que supuestamente Higuruma dijo. Que estaba dispuesto a morir en cualquier momento. Pero obviamente cuando llega la hora de la verdad. La situación no es la misma. Y Higuruma reconoce que tiene miedo a la muerte. De esta forma observamos que la masacre continúa. Ya que ahora su kuna continúa su ataque. Cortándole el otro brazo a Higuruma. A lo que comienza a decir. Eso es todo lo que tienes. Mi siguiente ataque irá a tu cabeza. Ya has visto como es la técnica inversa ¿no? Vamos. Si no aprendes a usarla ahora mismo morirás. Así es. Básicamente su kuna está presionando a Higuruma. A despertar su técnica inversa. Poniéndolo en una situación. En la cual se encuentra cercano a la muerte. Incluso en este punto dice su mítica frase de Gambare Gambare. Así es su kuna está muy emocionado. De cualquier forma regresando con Higuruma. Este comienza a pensar. Si voy a morir entonces. Quiero que sea mientras me encuentro cumpliendo mi rol. Mi rol. Recordando cuál era su función en esta pelea. Es decir. Él todavía no tiene que morir. Y justamente mientras piensa eso. Observamos que llega un ataque desde la distancia. Siendo la mismísima sangre penetrante. Aunque bueno. Esto no sirve para gran cosa. Ya que su kuna es capaz de bloquearlo sin ningún problema. De esta manera. Mientras su kuna voltea. Simplemente piensa. Ese ataque vino del útero maldito. El que se hace llamar el hermano mayor. Que persistente. Y bueno. Este es uno de los detalles más interesantes. Que vimos en el episodio. Ya que de primera instancia. No se nos muestra quién es el que lanza el ataque. Por obvias razones. Su kuna piensa que es Shoso. Ya que él es el único que posee esa técnica. Y como ya mencioné en capítulos anteriores. La desventaja de su kuna en este punto. Es que no está consciente de todo lo que ocurrió. En el lapso de entrenamiento que tuvieron los hechiceros. Por lo que una de las teorías más grandes en este punto. Es que directamente Itadori haya sido el que lo lanzó. Ya que como vimos en capítulos anteriores. Prácticamente se nos confirmó. Que Itadori estaba aprendiendo a utilizar. La técnica de manipulación de sangre. Así que para este momento. Es bastante probable que Itadori haya lanzado este ataque. Debo aclarar que no está confirmado al 100%. Que haya sido uno o el otro. Lo único que si se me hace muy extraño. Es que si realmente fue Shoso. No se nos mostrara una viñeta de él. Que tan difícil habría sido para Hege. Dibujar un pequeño recuadro. Donde Shoso lanzó la sangre penetrante. Por lo que creo que el hecho de que no se confirme. De donde viene el ataque. Podría representar que realmente si fue Itadori. Pero ya veremos. Ya que a pesar de que este ataque. No fue efectivo contra su cuna. Si logró distraerlo. Por lo que vemos como Higuruma rápidamente. Ahora si utiliza su técnica inversa. Recuperando su brazo a máxima velocidad. Un detalle interesante. Es que al parecer Higuruma. Para obtener su brazo a la mayor velocidad posible. Primero regenera su hueso y sus músculos. Así lanzando un ataque sorpresa. En contra de su cuna. De esta manera ante la ilusión de todos los fans de Higuruma. Observamos que a final de cuentas. Parece que finalmente ha logrado conectar. La espada del verdugo. En contra de la mano de su cuna. Pero bueno como Hege ya nos tiene acostumbrados. Ante este salto de esperanza. Observamos que no ha ocurrido nada. Ya que realmente su cuna fue capaz. De cortar su mano. Antes de que la espada del verdugo. Impactara en él. Mientras que este dice. Que más da. Y Higuruma queda completamente sorprendido. Ante la situación. Algo que me pregunto de todo esto. Es si su cuna va a poder recuperar esa mano. Ya que hay que recordar que hasta cierto punto. Él no podía utilizar técnica inversa. Y honestamente no estoy seguro. De cual será la condición actual de su cuna. Ya que no ha parado de pelear. Y no creo que haya podido recuperar parte de su energía maldita. De cualquier forma. Su cuna una vez más logra salvarse. Apenas por un milímetro. De esta manera finalmente. Higuruma reconoce que ha perdido. Además de que parece ser que también su cuna. Ya no está dispuesto a seguir jugando con Higuruma. Ya que con la espada del verdugo. La verdad es que cualquier descuido. Le puede causar la muerte. De esta forma tenemos un flashback. De una plática de Kusakabe Higuruma. A donde Kusakabe dice. Tus últimas palabras tras la muerte. Pueden convertirse en una maldición. Aunque no es que pase siempre. A lo que Higuruma responde. Si. Eso encaja con la imagen general. Que tengo sobre las maldiciones. Recordando una vez más. Cuál era su rol en esta batalla. Observando como lanza su espada del verdugo. Hacia un objetivo. Y después vemos una viñeta realmente tremenda. Que es Higuruma. Higuruma siendo atravesado completamente por su cuna. Mientras que se observa a Itadori apareciendo. A las espaldas del mismo. De esta forma vemos una de las escenas. Más brutales de este episodio. Ya que Higuruma siendo consciente. De lo que ha atravesado Itadori. Y de lo que tiene que hacer en el futuro. Repite una mítica frase. Que ya se le había encomendado a Itadori. En el incidente de Shibuya. Es decir. Te dejo el resto a ti. Así es. Una vez más. Se le ha dado la tarea a Itadori. De culminar todo esto. Que Higuruma comenzó. A lo que Itadori. El cual ya está acostumbrado. De ver a gente morir frente a sus ojos. Está dispuesto a cumplir con la última voluntad de Higuruma. El cual mientras sonríe. Y ahora si lo mira directamente a los ojos. Le menciona. Por mí está bien. Ya que también. Algo que hay que recordar. Es que Higuruma le había dicho a Itadori. Que ni siquiera podía voltearlo a ver a los ojos. Pero en este momento ya puede hacerlo. Supongo que es porque Higuruma se siente satisfecho. Con lo que ha hecho. Él le hizo todo lo que estaba en sus manos. Para lograr este objetivo. Así que finalmente se puede ir en paz. De esta manera finalmente. Vemos como Itadori recibe la espada del verdugo. Tomando a su cuna por sorpresa. Y por la espalda. Mientras dice. Yo soy un hechicero. Mientras se nos deja la frase final. Una maldición más. Ha sido encomendada en sus manos. Ya que si como recordaremos. Cuantas personas no le han dicho. Sus últimas palabras a Itadori. Antes de su muerte. La verdad es que es una completa locura. La suerte que tiene Itadori para esto. De cualquier forma. Hay varios asuntos a analizar aquí. La verdad es que la frase de Itadori. De yo soy un hechicero. Me pareció tremenda. Es justo lo que todos habríamos predicho. Y es decir. Yo soy el Jujutsu Kaisen. Por otro lado. A pesar de que pareciera que Itadori. Puede terminar con este combate. Honestamente. Lo dudo muchísimo. No creo que vaya a acabar con su cuna. De esta manera. Ya Jeje y el poder del guion. Se van a encargar de salvarlo. Una de las teorías. Que más me mencionaron. Es que tal vez. Debido a que Higuruma. No es quien sostiene. La espada del verdugo. Esta no funciona. En manos de Itadori. Tal vez si podría tener un efecto. Pero no la muerte instantánea. Por otro lado. Otra de las suposiciones. Más lógicas. Es que su cuna logra esquivar el ataque. Ya que hay que reconocer. Que en términos de velocidad. Su cuna supera por mucho. Tanto a Itadori como a Higuruma. Por lo que es posible. Que a pesar de la ventaja táctica. Que tiene Itadori. Aún así. Este no logre conectar su ataque. Y bueno. Por otro lado. Otra de las preguntas. Que surge después de esto. Es como demonios. Itadori se recuperó. Después de que le volaran medio estómago. La verdad es que. En la última escena. No queda tan claro. Podría interpretar. Que él sigue peleando. A pesar de la gran herida. Pero honestamente. No estoy muy seguro. Tal vez algunas de las implicaciones. De la técnica maldita de sangre. Le ayuden a recuperarse. Tal cual como Shoso lo va a hacer. Así es. Yo todavía tengo fe. Pero bueno. Si de algo estoy seguro. Es que la batalla. Entre estos dos. Aún no ha terminado. La pregunta es. Cómo va a continuar. Si es que Itadori. Tendrá la capacidad. De seguir utilizando. La espada del verdugo. O por otro lado. Tendrá que recurrir. A sus propias habilidades. También es bastante probable. Que estén guardando. Las nuevas técnicas de Itadori. Para usarlas. En un momento clave. Ya que otro aspecto. Muy importante. Es que al parecer. Gracias a los extras. Del nuevo volumen. De Jujutsu Kaisen. Itadori. Si tendría la capacidad. De intercambiar almas. Algo que sin duda alguna. Sería extremadamente sorprendente. Y útil. Para la resolución. De todo esto. Incluso. Sin la espada del verdugo. Pero bueno. Pareciera ser. Que el momento de Itadori. Se acerca cada vez más. Y bueno. Ya me muero de ganas. De ver que Sukuna. Reconozca que Itadori. Si es interesante para él. Pero bueno. Ahora si. De esta manera. Terminamos el video. Me encantaría. Que me dejen su opinión. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer. A todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias. A Andre y Alejandro. De Loco Steve. Ice Raptor. Emanuel Castro. Doctor Blastoise. Alcojo Gamers. Geraldo González. Soka Skinny. José Luis Carrillo. Oscar. Félix Dante. Jaciel GL. CaboJat 24. Luis Rodríguez. Alex Gamer. Reinfight 05. Rodrigo García. Y Jonathan B. Y ahora si. Sin nada más. Por añadir. Adiós.